¿Cuál? No alcanzo Sí, lo tengo Pasan todos los bajitos No los altos, como afuera Díganme cuando están listos ¿Estamos listos, señor? ¿Están listos? Vamos, vamos Hola, hola, hola Hola En este caso, vamos a presentar Este veneno número La nota mágica Hoy cantan ellos, que son jóvenes Yo estoy grande, ¡vámonos! Estos son buenos días ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Estos son buenos días ¡Buen día! ¡Ya lo hicieron! Todo el mundo está alegre ¡Mentira! 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 Somos una gran familia ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Eso es bien! Todo el mundo está alegre Y eso es mentira ¡Mentira! 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 Por favor, no pide más A su lugar Pa' comenzar Todo el mundo está alegre Y eso es mentira Y eso es verdad Ya estamos todos Ya nos conocemos Ya no olvidaba A nadie Ya nos conocemos Ya nos presentamos Ya nos conocemos Y este perrito maneja todo Y esto Así era interesante ¡Uuuh! ¿Quién es ese hombre que llega? ¿Quién es ese hombre viril? ¿Quién es ese hombre canchero? Ese que llega a escarte ¡No rima! ¡Quién! ¡Quién! ¿Quién es ese hombre que llega? ¿Quién es ese hombre viril? ¿Quién es ese hombre canchero? Ese que llega a escarte ¡No rima otra vez! ¡Quién! 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 ¡Quién es ese hombre que llega! ¡Quién es ese hombre canchero! ¡Quién es ese hombre canchero! Ese que llega a escarte ¡Quién! 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 ¡Te lo imaginabas así! Muy bien, muchas gracias Si hace de irnos queremos invitarnos a escuchar Un tema más que a mí me encanta esta obra ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Quién es ese hombre canchero! 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 ¡La nota mágica con Felipe Colombo, Rodolfo Valls, Rodencio Otero, Germán Teípez, Mario Fernández, Esema Maturini, Sofía González Gil, Francisco Ruiz Barleta, Pedro Velázquez, Julieta González, Julián Puqueta, con dirección musical del maestro Macri! se va a presentar este grupo la nota mágica en el Teatro de la Rivera a partir del mes de mayo aplaudanlos para que sepan que van a ir a la boca van a ir a la boca por favor vayan a la boca